¡Wow wow! ¡Hola vaquero! Soy el Sheriff Woody, el mejor amigo de todos los juguetes. ¿Cómo te llamas? Vaya, qué nombre tan genial. Dime, ¿cuántos años tienes? ¡Increíble! A esa edad, las aventuras son la mejor. Y cuéntame, ¿sabes quién es mi mejor amigo en Toy Story? ¡Exacto! Es Buzz Lightyear. Él es un guardián espacial y yo soy un gran sheriff vaquero. Cuéntame, entre ser un guardián y ser un vaquero, ¿cuál elegirías? ¡Wow! ¡Qué gran elección! A veces me pregunto cómo sería viajar al espacio con Buzz, pero también me encanta cabalgar por el desierto en mi caballo. A propósito, ¿sabes cómo se llama mi caballo? ¡Claro que sí! ¡Es tiro al blanco! ¡Corre como el viento, tiro al blanco! Él es un gran amigo también. ¿Tienes a alguien que consideres tu mejor amigo o amiga? ¡Qué bonito! Los amigos son lo más importante. Y siempre debemos cuidarlos. Yo también tengo a alguien muy, muy, muy especial. ¿Tú sabes quién es mi novia? Te daré una pista. Es una gran pastorcita. Es rubia como el sol. Y tiene de amigas a tres ovejitas muy hermosas. ¿Cómo se llama? ¡Exactamente! Es Boobip. Ella es una pastora muy valiente y siempre está lista para ayudar. ¿Y tú? ¿Tienes algún personaje favorito en Toy Story? ¡Qué buena elección! Todos mis amigos son increíbles. Tengo un amigo que es un poco miedoso. Es de color verde y es un dinosaurio. ¿Cómo se llama? ¿Adivinaste? ¡Es Rex el dinosaurio! También tengo un amigo que es un poco gruñón. Su rostro puede armarse y desarmarse rápidamente y es una papa o una patata. ¿Cómo se llama? Es el señor cara de papa. También tengo una amiga que es una vaquerita muy hermosa. La abandonaron cuando estaba un poco pequeña, pero tiene un gran corazón, un cabello rojo y una hermosa sonrisa. ¿Cómo se llama? ¿Adivinaste? ¡Es Jessie la vaquerita! Como verás, todos mis amigos tienen algo muy especial. Y dime, ¿tú sabes cuál es mi frase favorita más famosa? ¡Eso es! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Me hace reír cada vez que la digo! ¿Y sabes también quién fue mi dueño por mucho tiempo? ¡Mi mejor amigo! ¡Humano! ¡Un gran niño! ¿Sabe su nombre? ¡Dilo! ¡Es Andy! Aunque ahora nuestra amiga es Bonnie. Andy creció y se fue a la universidad. Bonnie es muy tierna, es una gran amiga. Bueno, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Espero que sigas disfrutando de nuestras aventuras en Toy Story. Y recuerda siempre cuidar mucho a tus amigos y divertirte muchísimo. Y ten cuidado si es que, por casualidad, hay una serpiente en tu bota. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Nos vemos! ¡Se despide tu amigo Woody!